pues bien amigos para completar esta misión simplemente debemos venir a este lugar que te estoy mostrando en pantalla a la cabina del cascanueces y aquí simplemente debemos interactuar con la chimenea y de esta manera estaremos completando esta primera misión espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu valioso like suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código vídeo vídeo en medio y grégate en la tienda de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós